¿Qué es la ciudad de Linares? El plan de movilidad urbana sostenible con las premisas de evolucionar hacia una economía basada en el bajo consumo de carbono y en un menor consumo energético. Para conseguir estos objetivos también nuestra ciudad suscribió después más recientemente el pacto de los alcaldes para aplicar un plan de acción en la lucha contra el cambio climático. Este plan de movilidad, cuyo diagnóstico se realizó ya hace algunos años y concluirá dentro de poco con la entrega por parte del equipo redactor del resto de la documentación. Y el mismo deberá constituir una herramienta fundamental donde se reflejen los diferentes sistemas de movilidad urbana de nuestra ciudad y donde se propongan las líneas de actuación para contribuir entre todos y todas a mejorar el modelo actual de movilidad desde el punto de vista medioambiental, minimizando los impactos negativos con la reducción de los gases de efecto invernadero y con una mejor utilización del espacio público por parte de toda la ciudadanía. El desarrollo de este plan, además, de movilidad urbana sostenible contará con la participación, como no puede ser de otra forma, de todos los agentes sociales de la ciudad implicados, asociaciones de vecinos, colectivos, etcétera, donde se analizarán aspectos como la petonalización de las calles, las sendas urbanas, los carriles bici, los caminos escolares, el calmado del tráfico, seguridad vial, mejora de los cruces para peatones, aparcamientos, etcétera. Estos son los retos que tenemos en estos momentos que desarrollar en un futuro dentro del plan de movilidad con la ayuda de todos y todas, como he dicho anteriormente. Tampoco podemos olvidar la vinculación que hay entre las diferentes políticas que se llevan a cabo en nuestro ayuntamiento por parte de este equipo de gobierno y que están ligadas precisamente a la movilidad, como puede ser el tema de la accesibilidad universal, donde nuestra ciudad es puntera en las diferentes actuaciones que se llevan a cabo en este campo y que nos hicieron merecedores en el año 2013 del premio Reina Sociedad de Accesibilidad Universal. Así también como el recientemente firmado convenio con la Asociación Linares en Bici para fomentar este medio de transporte en nuestra ciudad. En definitiva, Linares podemos decir que es una ciudad comprometida con el medioambiente y el desarrollo sostenible y nuestra ciudad necesitaba una publicación como una herramienta más, esta publicación como una herramienta más para conseguir los objetivos en este campo, contribuyendo con ello a la lucha contra el cambio climático y desarrollando políticas que minimicen las emisiones del dióxido de carbono y disminuyan el consumo energético para mejorar nuestro medioambiente urbano, que es de lo que se trata. Para terminar, en nombre del alcalde, en nombre del delegado, quiero felicitar al Laboratorio de Urbanismo y Ordenación del Territorio, la Universidad de Granada, por este trabajo que nos aporta un mayor conocimiento de nuestra ciudad y que puede servir también como herramienta para otras ciudades de nuestro tamaño, de nuestras características a nivel de Andalucía y del resto del país. De poder presentar definitivamente el plan de movilidad y que es el reflejo del trabajo de estos años atrás, desde que se inició el diagnóstico de movilidad y que ahora concluirá con las propuestas, pero que en este libro se está planteando como un ejercicio previo, un ejercicio de recopilación de toda la información urbanística y de la información relacionada con el territorio de la ciudad de Linares necesaria para poder acometer un reto tan grande como el poder mejorar la movilidad en todos sus términos dentro de lo que es el municipio, en concreto el núcleo urbano de Linares. Deciros que, bueno, pues que este, como características del trabajo, es un trabajo, bueno, que en este caso coordino yo con Juan Luis Rivas, que soy doctor en urbanismo de la Universidad de Granada, pero en el seno del Laboratorio de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada, un equipo que es multidisciplinar y un grupo que ha trabajado, pues, con tiempo, gracias también a este ayuntamiento, con la pausa o la calma suficiente para poder llegar a soluciones más o menos estables, al mismo tiempo que hemos ido viendo cómo la ciudad de Linares ha ido cambiando en estos últimos años, en algunos aspectos, ¿no? También hemos trabajado con mucha ilusión y ahora la verdad que para nosotros es una satisfacción poder presentar este libro que trasciende un poco de lo que es la propia problemática de la ciudad de Linares, un libro que, como ha dicho el concejal, ayudaría o ayuda a poder acometer este tipo de trabajo en ciudades de un rango parecido al de Linares, ¿no? Hay que decir que Linares, pues, es una ciudad de tamaño medio, andaluza, pero que más allá de las primeras ocho o nueve ciudades capitales, está justo en el escalón siguiente, en el que tampoco hay mucho más de ocho o diez ciudades que están entre los cincuenta mil y los cien mil habitantes y que eso le hace tener un comportamiento, por un lado, de núcleo no capital, pero al mismo tiempo un núcleo comarcal, una referencia a nivel interprovincial importante y con algunas problemáticas parecidas a las de las ciudades capitales, ¿no? Problemáticas que tienen que ver con los accesos, que tienen que ver con la movilidad exterior de la ciudad, con la calidad que es exigible a los centros históricos o con la concentración de actividad o elementos de atractores de tráfico importantes, como pueden ser, por ejemplo, la universidad, como puede ser algún centro comercial, algún centro deportivo, que en las ciudades importantes también funciona atrayendo a mucha gente, ¿no? Deciros también que este es un trabajo conciliador, digamos, o que está a medio camino entre un trabajo académico y un trabajo profesional, en ese sentido tiene ese objetivo de formular una cierta innovación en las metodologías de producción de los planes de movilidad. Los planes de movilidad muchas veces, o los estudios de movilidad funcionan aplicando recetas, aplicando buenas prácticas, pero muchas veces trasvasando soluciones que pueden ser muy adecuadas para una ciudad, pero a lo mejor no demasiado para otras. Aquí hay una apuesta por un trabajo que sea específico, para la ciudad específica sobre la que se está trabajando, en donde la receta siempre se aplique filtrada por las condiciones locales, por las condiciones de la propia ciudad en la que se está estudiando. Al mismo tiempo, también hay una apuesta muy importante por la peatonalidad, por toda la peatonalidad entendida muy ampliamente. La peatonalidad desde la potenciación del pequeño comercio y el paso de algunas calles a calles fundamentalmente peatonales, hasta la recuperación del patrimonio y establecer esos itinerarios peatonales, precisamente donde se producen, donde se puede destacar mejor los elementos patrimoniales del municipio, hasta también la conectividad o la conexión con los principales espacios públicos. Sacar partido a la forma urbana de cada una de las ciudades ha sido un objetivo de estos estudios. Por otro lado, deciros también que es un trabajo, como digo, real, aparte de académico, con ese grado o esa exigencia innovadora, un trabajo real, es decir, un trabajo participado. Gracias también al foro de la Agenda 21, en un momento dado se pudo hacer una recogida de información. Ha habido un trabajo que ha forado las condiciones de movilidad del INAH en varios cruces, en bastantes cruces, pero también ha recogido cuestionarios hechos telefónicamente, hechos a pie de calle, que han podido saber la percepción del ciudadano en Linares, al mismo tiempo que la opinión técnica de personas en este ayuntamiento y en los servicios técnicos del ayuntamiento, que nos han podido ayudar a saber la demanda de la ciudad en relación con la movilidad, con todos los modos de movilidad. Y, por otro lado, que este libro plantea un estudio de planes de movilidad que también es planteado como un recorrido, no como una solución inmediata a los problemas, sino como una guía, como un itinerario, para poder tener siempre de referencia, en seguida que sea posible acometer inversiones, acometer políticas de suelo, políticas de reurbanización. Y, en ese sentido, apuesta por un planteamiento de medidas faseadas, que tienen tanto el corto plazo, el medio plazo, como el largo plazo, entre su horizonte en estas medidas, de solución o de implementación de las medidas. Y, por otro lado, también es un trabajo que apuesta por la multiescalaridad, la visión de la ciudad en su conjunto, al mismo tiempo que la visión de la ciudad en sus barrios o la ciudad en sus momentos puntuales, en cruces o secciones diarias determinadas, locales. Y, de alguna manera, hay una inferencia, hay un movimiento de propuestas del nivel local a propuestas del nivel general. Y eso a nosotros nos parece importante porque muchos estudios de movilidad no trascienden del nivel general. Y, luego, en realidad, se resiente un poco de cierta falta de cuidado en la atención a los problemas locales, a los cruces puntuales de la ciudad. Y, bueno, esas son las características fundamentales del trabajo. La apuesta es que este trabajo concluye el título del libro. El título es La movilidad urbana de Linares, de Linares, La movilidad urbana de Linares, pero tiene un subtítulo que es Estudios, conclusiones y propuestas. Es decir, el libro concluye con ciertas líneas que ahora van a verse refrendadas en el plan de movilidad. Y estas líneas fundamentales y muy sustintas, pues sería, o ya las ha nombrado, Joaquín las ha nombrado un poco algunas anteriormente, es la apuesta por la peatonalidad, digamos, por el confort en la ciudad que hace necesario que, bueno, pues que seguramente aumente en nuestras aceras, en ciertas calles, disminuya el aparcamiento un poco, o racionalizar el aparcamiento para que pueda concentrarse en algunos lugares a base de… con aparcamientos colectivos y pueda eliminarse la presencia cotidiana del aparcamiento en ciertas calles, seguramente también para poder favorecer y racionalizar el transporte público. Una apuesta también por la intermodalidad, es decir, porque personas estén cerca de sus destinos, sientan cerca sus destinos utilizando modos de transporte que no necesariamente pasen por el transporte privado, por el coche, ¿no? Entonces, en ese sentido, plantear lugares donde se produzca el intercambio coche-autobús, el intercambio autobús-peatón, acercar a la gente aumentando los itinerarios peatonales y, en ese sentido, también meter, introducir la variable de la geografía, la variable del patrimonio y un objetivo fundamental que es el equilibrio entre los barrios de Linares. Hay que… la ciudad central es una ciudad muy importante, la ciudad histórica tiene que ampliarse y reforzarse, pero, al mismo tiempo, los barrios tienen que tener una cualidad ambiental, una cualidad de cercanía del comercio, de amabilidad de la sección viaria, que hace necesarias algunas ideas que aquí surgen, como la idea de la calle barrio o la idea del par viario, que puede ayudar a que muchos desplazamientos al centro no sean necesarios, porque uno encuentra en su barrio las necesidades comerciales, asistenciales y de confort del espacio público suficientes. Básicamente, esas han sido las patas del estudio y esas serán también las patas del futuro plan de movilidad que estamos trabajando para cerrar. Así que, nada, muchas gracias y me gustaría también un poco terminar con el prólogo, con la parte final, en el sentido de que este es un libro pensado desde Linares, pero pensado para que Linares también, bueno, pues encabece o de alguna manera proponga una manera de mirar la ciudad desde la movilidad que no sea tan sectorial, sino que ayuda al planeamiento general, ayude a la distribución de los usos del suelo, ayude a la conectividad ante los espacios públicos y el prólogo de este libro terminaba diciendo que emerge aquí una ilusión de todos por una ciudad mejor y más habitable, por el avance de la ciencia y de la técnica de la mano hacia intereses de la sociedad y un desarrollo de la cultura urbana y de la movilidad sostenible de pueblos y ciudades que es una cuestión clave para su dinamismo, para su medio ambiente y para su identidad. Bueno, pues porque creo, además, el otro día lo hablábamos, ¿no? Creo que es la base del Linares del futuro, el Linares que se está diseñando, lleva muchos años diseñándose, pero que en movilidad yo creo que ha pegado un salto cualitativo y cuantitativo importantísimo, ¿no? Juan, si tiene una cosa clara y en su cabeza es todo el proyecto de infraestructuras viarias y de movilidad que tiene la ciudad de Linares, ¿no? Y, bueno, siempre que nos reunimos hablamos por carencia de lo mismo, ¿no? De, bueno, por dónde salir, por dónde conectar, por cuál es la mejor forma de que los vecinos y vecinas de Linares, bueno, pues tengan a su alcance un proyecto de ciudad desde el punto de vista de movilidad, ¿no? Esto ya surge del... Y, además, cuando yo estaba de gerente de Enmasa empezamos a desarrollarlo a través del programa Ciudad 21, un programa que tuvo su base también no solamente en muchas áreas, sino las ciudades, las ciudades medias y las capitales desarrollaron a través del programa Ciudad 21 lo que eran los planes de movilidad como una herramienta fundamental, sobre todo, para sentar las bases de lo que eran los pegou que en ese momento también se estaban redactando y porque, además, entendíamos que era importantísimo en base a las previsiones y las planificaciones que desde la Consejería de Fomento estábamos desarrollando en las capitales, vía circunvalaciones, vía, bueno, la implantación de nuevos sistemas de transporte como en otras capitales, como era el tranvía, el metro o incluso infraestructuras que, de alguna forma, acercaran al ciudadano a unos usos como eran los carriles bici, que ya, ahora unos cuantos años, Juan estaba, bueno, ya estábamos empezando a diseñar y que, bueno, que ya son una realidad, ¿no? También a través del programa Ciudad 21 y a futuro el nuevo proyecto que vamos a ejecutar, vamos a iniciar la ejecución en breve, ¿no? Es un proyecto, yo trabajé, trabajamos desde la Consejería muy de la mano con el Ayuntamiento de Jaén en diseñar lo que era el plan de movilidad, de movilidad del ayuntamiento, de la capital, que hoy tristemente está en un cajón. Hace cuatro años se guardó en un cajón y ahí sigue, ¿no? Se diseñó todo lo que eran los proyectos de circunvalaciones, el proyecto del tranvía, pero era un proyecto que era precioso y un plan que era precioso y que al final lo que hacíamos era, como epicentro del ciudadano, circunscribir todo el tipo de obra y de planificación futura a lo que necesitaba el ciudadano como persona, ¿no? Y, bueno, ojeando la movilidad, el documento que hoy estamos aquí presentando, bueno, pues se acerca mucho también a eso, ¿no?, a la idea y el concepto que deben de tener los planes de movilidad, ¿no?, en donde se sitúan como epicentro de la toma de decisiones de cualquier infraestructura a lo público, a la igualdad de oportunidades y al ciudadano per se, ¿no? Lejos de crear infraestructuras que al final molestan al ciudadano, nosotros, bueno, en los planes lo que se está trabajando es justo lo contrario, ¿no? Fomento del transporte público, itinerarios urbanos peatonalizados, carriles, bicis, de forma que el objetivo es, claro, intentar expulsar el transporte privado de lo que es el centro de las ciudades, en donde el protagonista sea el ciudadano y que cada medio de transporte ocupe su lugar. Un transporte urbano bastante potente en el centro, que conecte las grandes barriadas, una red de carriles bici en donde la movilidad, la modalidad nueva de movilidad sea la bicicleta y un transporte urbano, urbano, bueno, un transporte privado que circule por la periferia, ¿no? Por la periferia, de ahí, bueno, pues, todas las redes de circunvalaciones. En ello estamos, ¿no? Estamos ya trabajando, estamos… En el anterior mandato o legislatura trabajamos en lo que es las circunvalaciones, en la conexión de esas circunvalaciones con el centro de la ciudad, arreglamos, como bien sabéis, la carretera de Guarromán, hicimos la circunvalación de Linares, arreglamos, bueno, construimos la carretera de conexión con Santana, también a la circunvalación de Linares, la San Miguel, para expulsar el transporte pesado del centro de la ciudad. Es un proyecto de largo plazo, pero que ya se está visualizando, ¿no? Y, bueno, pues, ahora yo creo que se ha dado un paso cualitativo y cuantitativo importantísimo, ¿no?, con la relación de este proyecto y lo que va a ser la planificación a futuro. Además, junto con Juan estamos ya planificando no solamente la movilidad interna, sino cómo se conecta esa movilidad interna al resto de la provincia, ¿no? Bueno, ya hemos trabajado y nos hemos sentado en ver cómo incluimos, bueno, incluimos, sería la palabra, al Ayuntamiento de Linares, al consorcio del área metropolitana de Jaén, de forma que se pueda, pueda este nuevo, lo que es el consorcio, pueda trabajar de la mano con el transporte público urbano y se pueden beneficiar todos los vecinos y vecinas de Linares de lo que supone estar en el consorcio del área metropolitana. Unos costes más baratos de billetes, una intermodalidad en cuanto a la tarjeta para su uso, no solamente en el transporte urbano de Linares, sino el transporte urbano de cualquiera de las capitales de Andalucía, incluida Jaén, una mejora y una calidad de servicios de los municipios de alrededor de Linares, que también se van a incorporar al consorcio, de forma que yo creo que lo que estamos haciendo es incentivando el transporte público sin penalizar el transporte privado. ¿Qué quiere decir esto? Que al final el ciudadano, cuando elija, vea que es mucho más beneficioso para él utilizar el transporte público porque le da seguridad, le da operatividad y va a elegirlo porque al final es la mejor de las opciones, ¿no? Más allá de las que en el documento también desarrolla, el tema medioambiental, emisión de gases y lo ponía de ejemplo el otro día cuando el alcalde de Jaén también se solicitó justo lo contrario, salirse del consorcio. Jaén es una de las diez capitales de España más contaminadas y justo se está haciendo lo contrario, salirse del consorcio, no promover el transporte público, promocionar que el transporte privado entre la capital para que lleguen a esos aparcamientos que además están colapsados y no hay parking público y por tanto vemos coches circulando por la capital frente a los 800.000 vehículos que anualmente está suponiendo que no entren a la capital con el consorcio del área metropolitana, no con la utilización del transporte público. En cualquier caso, y yo por terminar, creo que este es el camino que hay que seguir y esto es lo que nos diferencia a unas políticas de otras, unas políticas cercanas a ciudadanos, unas políticas progresistas en donde el epicentro es la salud medioambiental, la propia del día a día del ciudadano y en donde este documento será la base del futuro Linares que ya lleva años diseñando el alcalde y que se plasmará en este futuro plan de movilidad que en breve se presentará y se aprobará y llevará toda la tramitación. Yo de aquí a vuestra entera disposición y a colaborar de forma conjunta con vosotros para que sea el mejor plan para los linarenses. En primer lugar, esto es una cosa que hacía falta, muchísima falta y desde hace 40 o 50 años como poco. Se han ido haciendo cosas y como bien decía nuestro delegado venimos diseñando la ciudad, porque además es una ciudad con forma de aspa de molino, tenía forma de aspa de molino. Por lo tanto, hay que intervenir de una manera integral, transversal y cualquier terminología que venga a conjuntar y armonizar una serie de variables y necesidades con necesidades manifiestas en nuestra ciudad. Desde el plano urbanístico general, con sus matices, para hacerla habitable. Estaba Estorrea, Linares, lo digo con Tommy para que la gente me entienda, estéticamente poco llamativa. Cuando llegamos al equipo socialista, sencillamente, a principios de siglo, este que estamos andando. Y empezamos y firmamos la ciudad 21, agenda 21, ciudades para el siglo XXI. Con un montón de retos. Un montón de retos y de necesidades. Pero en ningún caso teníamos una metodología o teníamos un instrumento, como es el caso ahora, un instrumento hecho con rigor, hecho con cientificidad y, sobre todo, aportando, no solamente una información formativa para los linarenses, que hablamos a veces, unos sabiendo y otros sin saber, o a destiempo o en el lugar poco oportuno, pues bien, aquí está todo. Para que quien quiera lo copie. De aquí es de donde hay que copiar. De aquí es de donde hay que tomar las ideas, porque este es el instrumento. Estos son los estudios, estas son las conclusiones y una serie de propuestas. Y ahora, ¿qué ciudad queremos? Pues queremos una ciudad, pues entre otras cosas, que no haya que andar toda la ciudad o cruzar todo el centro para ir de una punta a otra. Dícese, Barrio Girón-Villalonga. Pues lo que queremos es que, bordeando la ciudad, no tengas que pasar por el centro. De ahí que haya la existencia ya de cinturones, de un cinturón perimetral entero, redondo, alrededor de la ciudad. Una rueda. Entera. Como una rueda de carro que rodea todo, comunica a todos los barrios. Y al mismo tiempo las radiales, los radios, pues son toda esa salida de los jarales, la salida primero mayo, Aura Galindo, Pozo Ancho. Todas esas son las avenidas de España. Esas deben ser las radiales. Esa es la ciudad del futuro. Esa es el Linares del futuro, que ya se va viendo y además se va transformando y además mucho más estético y mucho más. ¿Os acordáis al principio de siglo? De siglo, y digo bien, siglo XXI, primeros de 2000, 2001, 2002, los problemas que había de tráfico. La gente quejándose de los problemas de tráfico. ¿De los atascos y de los parones en Linares? ¿Dónde están? ¿Quién tiene problemas de tráfico si no es a las 2 de la tarde, un día lloviendo, recogiendo a los chiquillos, ahí en la plaza del ayuntamiento, porque hay dos colegios juntos? Y duran 20 minutos. ¿Quién tiene problemas de desplazamiento del lugar? ¿Qué tenemos que procurar? Que esos desplazamientos, además, sean lo más económico y la gente gane en tiempo, que es lo que hace, lo que da calidad de vida, lo que hace una ciudad habitable. Eso es una ciudad habitable y una ciudad amable. Y, por supuesto, y sustituyendo los medios de transporte por colectivos o no contaminantes. De ahí lo de la bici. ¿Qué he oído por ahí? Que le estamos copiando no sé qué de la bici, como si hubiera que fuera copiable un carril bici por mitad de la corredera para pegarse un tiro a esto, vamos, con perdón de la expresión. Pero que de donde hay que copiar es de aquí. Y que quiera saber Linares qué es lo que necesita, para dónde va. Que se aprendan esto lo primero. Si no ha estado el tiempo suficiente para saberlo, no se han preocupado, no han tenido esa obligación, como los demás lo hemos tenido, y la tenemos, y la seguimos teniendo, sobre todo la vocación, pues que se aprendan esto, y bien aprendido, que esa es la realidad de nuestra ciudad. Esa es la realidad de nuestra ciudad. Y ahora, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues con el instrumento que venimos empleando desde siempre, la participación de nuestros conciudadanos, de nuestros vecinos, a través de los colectivos, a través de... Y ahora, es cuando haremos esa ciudad que todos queremos, y que no solamente queda dicha, pues uno, cuando viene la familia y habla de Linares, en Semana Santa, echando una caña, esperando al Nazareno, o a la aspiración, o lo que sea. Que no, que esto hay que hacerlo con seriedad, que el otro también, que hay que hablar, que hay que... Estupendo que la gente... Pero esto requiere, pues el consenso, la participación y la armonización de todos, absolutamente, todos los... De ahí que esto proponga la creación de un consejo local de movilidad. Y que va más allá, más allá, y en las pretensiones de un plan general de ordenación urbana que meramente diseña calles, diseña espacios, diseña, o dice, aquí se puede construir, aquí no se puede construir. Es más allá. Es para vivir los linarenses, las personas de Linares, los hombres, mujeres, los niños y los mayores de Linares. Por eso venimos trabajando en accesibilidad, que es clave, desde el concepto de accesibilidad universal. No solamente para quien vaya en una silla de ruedas. No. Para el que tenga también un impedimento de carácter sensorial. O una discapacidad mental. O sencillamente tiene 80 años y ya no puede levantar la criatura a los pies en exceso para subir escalones que le dificultan la marcha y sobre todo la integración en su entorno, en su contexto y disfrutar de su ciudad. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos presentando. Y ahora tenemos que configurarlo todo. Llevamos tres o cuatro años elaborando esto con la Universidad de Granada, a quien agradecemos toda su colaboración. Y, por supuesto, a la delegación de Fomento, que ha sido quien nos ha facilitado económicamente la manera de hacerlo, además del apoyo y además de otras cuestiones que tenemos que coordinar con ellos. Como decía Rafa hace un momento, el tema del consorcio, que Linares no vive sola y aislada. Que esto es una cosa que nos afecta a nosotros, nuestra ciudad, que la tenemos que hacer además nosotros. y no porque uno se ha muy espabilado y otro listo y otro encuentre la oportunidad. No, no. Se hace bien y como hay que hacerlo y con la metodología correcta, puesto que está basado en un diagnóstico. Después de analizada una realidad, un diagnóstico, una planificación tanto estratégica como operativa para que sirva a las personas y que además la vamos a tener que ir evaluando todos los días porque si no, es que primero no somos sabios, segundo seguro que nos hemos equivocado en algo y tercero es que al momento hay que corregir cada o sencillamente recomponer pues como el torero figura, si viene el toro, pues recomponer la figura en ese sentido o recomponer la planificación en ese sentido pues porque surgen cosas nuevas, surgen dificultades nuevas, surgen determinados planteamientos con los que no se contaba y como no somos adivinos sencillamente somos personas como dicen eso, humanas, criaturas humanas y nos podemos equivocar pero esta voluntad el hacerlo con rigor y cientificismo eso no lo puede rebatir nadie y que por fin tenemos en Linares después de 2014 años esto lo mismo que un arroyo que dividía la ciudad que también forma parte de esta integración y de este plan convertido en un arroyo de aguas residuales de inmundicias roedores y otros escombros en una avenida de la que todo el mundo ahora se pueda pasear la que todo el mundo se pueda que llegará hasta abajo que además lleva incorporada ya ese carril bici y lleva que a partir de aquí ahora veréis como proliferan las zonas de recorrido de bicicleta en Linares pero porque ya tenemos todos los criterios aunados no podemos hacer las cosas así a tonta y a loca y por impulso vea pobre me parece a mí y ahora como son elecciones traca traca aquí hombre vamos a hacer las cosas bien que los que vengan detrás nos lo agradecerán y además porque son nuestros hijos nuestros nietos y todas esas cosas